Los policías, este caballero de aquí, yo le renté un vehículo a él hace un mes y el señor agarró y me lo robó y me lo vendió en Puerto Plata el carro. Yo fui donde el fiscal, ¿cómo se llama el lugar ese? Yo fui al fiscal. Fui a donde el fiscal de Sancho Sama, de robo y recuperación, quien me dijo a mí que la orden iba a salir en un mes y a ellos supuestamente lo están desalojando, que tienen planes de mudarse de hoy a mañana. Entonces yo pierdo mi carro, pierdo mi cuarto y cuando viene a ver hasta voy preso por lo que es mío, que yo trabaje mi vida entera, sacrificándome, pagando 15 mil mensual, dejando hasta de comer y ya se compre en mi casa. Pero ellos no se van a ir con mi carro, yo prefiero morirme o que me maten. Nadie se va a robar lo mío. Yo soy una persona ejemplar, yo nunca en la vida caigo preso, ni porredada. Ese cargo no se va a robar mi cuarto, tiene que matarme primero. No lo voy a permitir. Vinieron dos agentes de la policía, muy decentes, todo bien. Pero no voy a permitir eso. Me robaron mi carro, me lo vendían en Puerto Plata y ya ustedes saben lo que hay. Aquí nada más pierdo yo, yo no lo voy a perder, no lo voy a permitir. No se lo voy a permitir. Todos los días están mandándome pruebas que el carro está en Puerto Plata, que el carro me van a mandar un depósito. Lo último que ese barbarazo hizo que me mandó un depósito de 40 mil pesos. Y yo puedo estar aquí porque yo puedo estar aquí porque yo pago una placa. Yo pago una placa bastante cara. Esto es vida pública. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Estoy siguiendo lo que es mío, lo que a mí me robaron. Yo no estoy haciendo nada malo. Yo estoy dentro de todos los ángulos de la ley. Yo estoy entre todos. Yo estoy en la calle, pago placa, no estoy haciendo daño a nadie. Solamente estoy pidiendo que me den una respuesta donde está mi maldito carro, que hace un mendo y me mandan fotos, mi ubicación. Y todos los días me dicen, mira, te deposité. Que no, que el depósito es falso. Todos los días tienen un cuento nuevo con lo mío. Entonces las familias van a mudarse. Parece que ellos están impuestos a esa pagabundería. Entonces tienen planes de mudarse. Entonces ellos se mudan. Yo pierdo mi carro, pierdo mi dinero. Y todo el mundo es feliz, pero yo no. Porque yo perdí lo mío. Y el magistrado del Sancho Sama, el que está ahí encargado, yo fui y me quejé. Y lo único que me dijo fue que él estaba alto de la renta car, que él lo iba a subir al internet y iba a ejecutar, diciéndole yo que yo sabía dónde estaba el ladrón y dónde estaba el carro. Y lo que hizo fue que me dio una opción, parece. Él lo que quiere que yo lo mate a ellos, ellos me matan a mí. Yo no puedo permitir eso ya. Yo no puedo vivir aquí.